y dicen de que te ha enfermado vos pero si vos nunca te enferma yo nunca jamás te he visto enfermo o nunca pero vaya yo el rato pregunte y la huevo de la americana una pastilla para la presión de automedicarte porque vos no sabes que la presión es bien delicada y está hablando de tu corazón primero vos no sabes si es baja presión o alta presión vos no tenerlo vos no tener lo mismo que la gladi tiene bueno que poder automedicar pero una pastilla de esa no es bueno que cualquiera te diga a mí yo ya reto pregunté va dónde está la la nosotros fuimos no estaba ese uso de pregunte yo va dónde está la huevo de la mexicana porque no terminaba sólo miraba la alimari y a la y a la llana y a la jenny y me dijeron está enferma la mexicana enferma si me dijeron se sintió mal y se fue que raro dije yo y ahorita llegaron con el chambre la mexicana se ha puesto peor dicen yo pensé que la casa te vamos a encontrar ya dijeron que desmayada estaba mamayita echando espuma por la boca estaba voy al baño yo le pregunto y que están haciendo cena para los tamales porque es cierto es cierto tamales para el velorio gracias gracias me van a tener que soportar todo lo que me desean pero en este caso también que me está te metes con tío Foncho o te metes con la Angie va Angie su tío porque yo dije él su tío a su tío se están ofendiendo mire entonces mexicanos te van a morir no nos vamos a morir danos esperanza mira ahorita lo único que puede decidir por mí es tíos vamos a orar entonces mira te la llevaba o te la matamos no, 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 no mexicana, mexicana, mexicana desde cuando puede ser la presión vos y vos no parece de eso y entonces porque te tomaste la pastilla sabes que lo que te puede estar haciendo porque me dijeron que el que había dado eso se da porque cuando uno se corta mucho la que pasa en la sangre tiene como grasa para mí mexicana que vos como te ha subido de peso últimamente pueda que sea los triglicéridos o el colesterol o el potasio yo no soy doctor pero para mí que tenés que aceptar el colesterol y triglicéridos porque lo que te dio es más síntomas de eso como altos triglicéridos cortólogo se llama cortólogo te va a dar calambre que te dio calambre a ella le hubiéramos puesto del pedo silpado a ella me esperaba que el silbó pero desde la mañana fue ese para qué lo fue ¿qué te empezó eso? síntomas oíste la puede que yo salí pregunte por vos mira que estaba mala y así ya van como cinco vídeos desde que yo subí yo creo que te dormiste no sentiste el tiempo mira americana mira una de dos te informaste o quería un ratito había hecho que había cocido la masa ya había pero mira mexicana la pregunta es porque te viniste aquí a una marca y no te quedaste en la grama me dijeron que estaba tirada y pensé que estaba yendo estaba yo en la mañana y ahí en la alfombra pensé yo que estaba ahí estaba con válidos pues dormir quería desgraciada en enero le dije julián que vamos a empezar y ya estaba julián porque ahorita hay muchas comidas bueno mira si te morir no mandas avisar por favor pero solo si te morir y eso porque a los que han mojado oye lo que dice la angie que tanto que le gusta trapear a ella porque le venga a dejar así tanto que le gusta el chicle que viene en carrera vino con una línea ah si yo pensé que una chicle había pateado ahí tanto que le gusta el chicle que así vino ve quiero sentirse yo nos sumergí a pagar me hace falta tus miradas a la mochila sulle zácono con потом niño tú me lo presta me lo presta me lo presta me lo presta pero cuppa la messages mi representa tu czego está de la new york mi hace falta plus mirada la mochila por poner un pequeño culo ahora si tuvimos un atraso que ni siquiera valía la pena yo pensaba encontrarlo así como que ya moribunda vaya vamos a ver necesito que se separen los juniors y la juniors aparte como quisiera a hombres mujeres digo juniors y una parte vaya vamos a pasar para tu puesto 2 4 6 8 9 aquí una fila cuando juniors tenemos 2 4 6 8 10 vaya 2 4 6 8 9 no falta una juniors felipe es que he dicho los retos no le gusta hacerme el más que hace para que sí sí yo sé yo sé vaya vení felipín vos vas a ser mi mujer ahorita va a ser mi mujer oíste mi mujer que me faltaba que te vas a poner aquí voy ok ahora necesito que se junten dos hombres con dos mujeres ya dos juniors con dos juniors dos juniors con dos juniors dos juniors con dos juniors tienen que estar dos juniors con un equipo formado para allá aquí le falta un hombre aquí están 5 baja vaya entonces quédense ahorita vos y vos quédense ahorita afuera aquí está otro grupo pasen para allá y aquí quiero ver tenemos dos mujeres un camino ok ustedes pasen para allá más atrás y aquí le falta un hombre entonces con cual querés irte con este equipo con este equipo entonces venite bombas con ellos aquí ya estamos cabales entonces tenemos cinco equipos correctos 1 2 3 4 5 vaya el juego es de la siguiente manera